El día de ayer estuvo en la corporación la secretaria de tránsito, la doctora Claudia Yarse, rindiendo el informe correspondiente a ese tercer periodo de sesiones y en el cual la corporación quedó satisfecha con el informe que se rindió para esta época. Para el día de hoy tenemos programada debatir los debates que presentó el alcalde, dos proyectos de acuerdo, uno en el cual nos solicita facultades y el otro es la estampilla pro-adulto, que es un proyecto de acuerdo muy importante para las personas de la tercera edad, el cual la corporación le va a dar por unanimidad el voto positivo. Para el día de mañana vamos a tener una sesión descentralizada que se realizará en la vereda del Brasil, en el cual nos esperaremos a partir de las 8 de la mañana y estaremos todo el día en esta vereda haciendo una sesión amplia, un debate con las personas que hacen parte de esta vereda y de las veredas aledañas. Bueno, hablemos de estos dos proyectos de acuerdo especialmente. Primero, las facultades. ¿Por cuánto tiempo está solicitando las facultades del alcalde y cuál es la disposición por parte de la corporación frente a este tema, a este proyecto? El alcalde solicita facultades por cuatro meses, faltando a un compromiso que se había hecho iniciando el año, que solamente lo iba a hacer por tres meses, pero la corporación le va a dar facultades solamente por dos meses. Ya así que va aprobado en comisión por unanimidad los cinco concejales y esperamos que el día de hoy sea aprobada por la plenaria en los dos meses. Si no hay alguna otra proposición que lo modifique, pero se le hará nada más facultades por dos meses para realizar así un mejor control político y que la comunidad se sienta que el consejo está protegiendo los recursos públicos. Bueno, y frente al proyecto de la estampilla Pro Adulto Mayor, bueno, ¿qué valor tendría? ¿Qué porcentaje equivaldría? Y bueno, ¿a quién se estaría aplicando? Es una figura creada por la ley. Se va a aplicar el 4% a todos los contratos y sus adiciones, tanto los contratos municipales como los que sean a través departamental. Es muy bueno aclarar a la comunidad que es tanto para los contratos como para sus adiciones, que se le realicen a los mismos contratos. Y estos van encaminados solamente para las personas, para la estampilla Pro Adulto, y es tendiente a crear un centro para atención a los mismos. O sea, es un proyecto realmente muy interesante para la comunidad, siempre y cuando sepamos manejar, el alcalde sepa manejar los recursos que se van a recaudar por el mismo. ¿Cuánto se tiene ya un cálculo y cuánto se espera recaudar anualmente por esta estampilla? Pues el cálculo no fue, no ha sido escastimado, pero esperamos que una vez aprobado sentarnos a hacer todas estas proyecciones y realizar el verdadero control que esto necesita para que estos recursos no sean utilizados en cosas para las cuales no fue aprobado.